¿Qué es el CECIM? Nosotros siempre decimos que el motor del CECIM son nuestros compañeros caídos, los que no tienen voz, los que no pueden expresar lo que a veces nosotros intentamos, porque se quedaron allá. Entonces el compromiso es con ellos y es el motor que nos impulsa a seguir toda esta lucha desde hace 35 años. Bueno, entonces darle sentido a esas vidas es justamente poner ese concepto de soberanía lo más profundo y lo más alto posible, porque nuestros compañeros no cayeron por ir a defender 11.000 kilómetros cuadrados de piedra y turba en el medio del océano Atlántico Sur. Cayeron defendiendo una idea de soberanía que a lo mejor no la teníamos cuando fuimos, pero el deber nuestro justamente, el deber de los que volvimos, es buscar ese sentido, el sentido de los tipos que entregaron su vida sin nada a cambio. Es el principal objetivo y motor del CECIM. La obtención de la identidad de 90 compañeros es como una cosa que te hace flotar, nosotros lo vemos. Y no es que somos inconformistas, pero siempre tenemos cosas para seguir peleando, ese motor que te decía. Entonces es como que nos retempla en saber que vamos por el buen camino, pero que todavía falta muchísimo. Seguimos teniendo a 500 kilómetros del continente nuestras islas ocupadas por una potencia extranjera, imperialista y colonialista. Falta un montón. Hay 90 familias. Y en poco tiempo más, yo calculo que en unos meses más van a aparecer otras identidades, porque es como que la sangre que hay en el continente de los familiares vivos a veces no alcanza para confirmar ese 99,9% que es lo que exigen los protocolos internacionales de identificación. Pero lo que nos explicaba la gente de Cruz Roja es que tal vez acercando a otros familiares se pueda completar esa cadena de ADN con el 99,9% que es lo que exige. Es decir, hay algunos de los que todavía faltan, de los que no están identificados, que hay certezas pero no alcanza. O sea, esos van a poder ser identificados en la medida que los familiares puedan acercar a otros familiares para que den la sangre. Los cuerpos no desaparecen. Eso ya el equipo de antropología forense es como que lo tiene como un apotegma, los cuerpos no desaparecen. Siempre dicen, no, porque pueden estar enterrados. La identidad es un derecho, el garante es el Estado y el Estado tiene que seguir haciendo todo lo posible, salvo que en algún momento siempre pensamos lo mismo, que la ciencia diga, bueno, mirá, no hay forma de llegar a ese 99,9%. Bueno, esa sería otra respuesta que el CECIM aceptaría. Todas las demás no las aceptan.